¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Según vayamos viendo, son demasiado largos Pues ya sabéis que los pongo en dos vídeos Bueno, la noche se nos ha echado encima Pero no hay tiempo para dormir, sé que estás cansado Pero debes comenzar la búsqueda inmediatamente ¿Vale? Muy bien Símbolo de Amonra, ese es nuestro objetivo Vale Vale, vale, vale Bueno, esta puerta se nos ha cerrado 200, 12, 12 250, venga, vamos con esto ¿A qué te has seguido? Toma ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me digas, que viene un toro ¡Uf! ¿Qué quiero, toro? Aquí empezamos ya pegando 50.000 tiros, ¿eh? Esto no cesa Aquí es acción constante, ¿eh? Cuidado con las ranitas Que se me están echando encima Las condenadas Las ranitas, no las llamo ranitas Son, no sé qué son Un charraco muy feo Pero bueno Ya Bueno Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale, esto puede ser un secreto Si hay uno ahí, habrá otro en este lado Supongo Efectivamente Ya pasó Ya vimos un secreto Plataforma secreta A ver Aquí ¿Sube o no? Sí Estupendo Zona secreta Muy bien A ver si tiene buenas recompensas Bueno Bala de cañón Que no me viene nada mal Ay, pero voy a tope Bala de cañón Y vida Que también voy a tope O sea que La zona secreta No me ha servido Absolutamente Para nada Muy bien ¿No puedo dejar caer? Sí Por aquí, ¿no? Qué susto Ahí vamos Fuera Ya Venga Despacio Somamos el pico Así un poco Eso suena mal ¿Quién es el corto de las narices? Que me está Atacando por atrás Quieto Vale Vamos a coger cositas por aquí Eso es Joder No lo he visto venir No joder Aquí es que la munición se va Pero Vamos a tener Hola ¿Qué le puedo tirar a ese? Ah mira Tengo las misiles Las monedas Cuidado Así me enchufa a mí mismo La granada He tenido un cuidado Con este arma Vamos a cambiar A una más Sensata A ver Ese de ahí Fuera Los secretos son condenados Te tiran primero Te tiran primero Esa especie de Boleadoras O no sé muy bien qué es Esas bolas que tiran Que van como encadenadas Y luego ya se tiran ellos al ataque ¿Sabes? Qué pájaros son Vamos Pájaros Siempre hacen el mismo patrón Pero joder Es efectivo Bueno A ver qué tenemos aquí Analizar A ver ¿Qué no le había dado? Analizando Este agujero de 9 pinchos Impide acercarse a la puerta Cualquier intento de cruzarlo Podría convertirse en carne muerta Se haga mejor que encuentre la manera De tapar el agujero Antes de seguir Quizá las dos efingen guardianas Que hay cerca Se dan la solución Les analizaremos Efingen guardianas Usa una A ver Que no sé por qué se me ha ido ahí Vale No lo he leído Lo que me ha dicho A ver Estrategias Consejos Las dos efingen guardianas Son muy pesadas Ni siquiera tú Con tu fuerza Puedes moverlas Aún así Están situadas A una especie de vía Y parecen móviles Tiene que haber un mecanismo Que la mueva al activarlo Te aconsejo Que mires en el jardín cercano Donde está el santuario de Thoth Al norte de aquí Un jardín Vale Para que pueda tapar Esta trampa de pinchos Muy bien Uff 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 Como voy del resto De Tremendo Cuatrocientos De estos De láser Espérate Porque Me he fijado A ver A ver ¿Se pueden romper? Sí Pero no hay nada dentro ¿No? Nada Perder munición Vamos con esta Vale 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 Supendo Vamos a mirar Bien todo Voy a cambiarme de arma Sí Voy a tirar unos cohetes Porque Si veo problemas Bueno Ese De momento no lo voy a coger Pero ese de ahí Sí Que ando flojo De munición De ametralladora Vale 50 Vale Vale Esta especie De dos Pequeños Templos Ahí va Ajá Hemos movido Una Esfinge Vale Hicimos la otra Y luego tapar el agujero ¿Qué es eso que hay de aquí? ¿Qué es eso que hay de aquí? Eh Ese ruido Bueno Creo que hay cartuchos de escopeta Sí Voy a estar arriba Esos son Bala de cañón ¿Cómo voy de bala de cañón? Creo que 30 Creo que voy lleno ¿No? Sí Vale Pues ya está ¿No? He tapado Mira aquí hay algo Vamos a seguir con el láser He tapado Bueno He movido las dos surfaces Vale ¿Y este? De la nada Mira con los Alicaces Estos De los peores Las balas Las balas de cañón Para estos bichos Vienen de muerte A ver ¿Dónde? Hasta arriba Mira, mira Blindaje Blindaje Vamos ya Ha caído Bueno Me muevo en la sede Bueno, me muevo Has ido a tirar un poquito de metanedora Mira Bala de cañón A ver Mira A para usar Anda Vale 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 Bueno Pues el agujero está tapado ¿Dónde? Vale Vale De naos Vale, 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 vale Vaya Me está esperando ¿Veis en el brazo? A ver si con los revolvers le doy Mejor pegarle con la bola de cañón Mejor pegarle con la bola de cañón Mejor pegarle con la bola de cañón ¿Dejadlo, no? Ya ves ¿Esceletos? Para los esceletos vamos a usar más utilidad en la beta de dorad Esta, esta es el año que viene Vale Ha caído todavía, ha tendenado Ahora sí Están por ahí los esceletos que los estoy viendo cortear Voy a saltar por aquí, aquí les espero que venga Toma ¿Ya está? Demasiado fácil, eh Bueno, pues sí, para que ya está Tenemos que morir donde las se fijes Vaya Vaya Como no me iba a dar el tonto a la nariz Espera Me cogen ya la vida Hemos puesto La bola de cañón, que buena es, eh Mira Mira Ahí voy a ver el cartucho de... De escopeta, pero no lo voy a coger Es que en el momento que me quedo sin munición del láser Sin munición de la ametralladora estoy vendido Estábamos quietos vosotros A ver si no tienes ¡Oigo! Me he comido el bolazo de cañones Arquí ¿Y ahora qué? Hay que estar muy pendiente del sonido muy muy bien a ver venga, con la escopeta hay otro más, por ahí lo he visto venga, munición para las misiones munición para el láser ahí es dos faltaba este vale ahí va perfecto, venga suave, un viaje, una mía de muerte y van a ver un viaje cuide, 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 cuide venga venga eso es 108 78 200 200 son 200 vale, vale, vale ¿qué tenemos aquí? analizando Tebas Karnak muy sospechoso eso decía yo muy sospechoso noto un gran peligro este entorno y esa espeluznante criatura parecen muy sospechosos quizá puedas intentar arrastrarte por detrás del aránido y salir de esta sala sin toparte con demasiados problemas me voy a ver que no va a ser tan fácil ahí brilla algo ¿qué es eso? aránido durmiendo ten cuidado con el aránido ahora está dormido pero estos seres no se caracterizan por tener un sueño profundo podría despertar en cualquier momento bueno voy a coger la palita de cañón muy bien vale vamos a dejar ahí tranquilamente dormido al aránido necesita la llave de oro de Ankh no no tienes tanta suerte la puerta está cerrada y necesita la llave de oro de Ankh para abrirla la buena noticia es que está en esta sala la mala es que es una que un aránido está duerme sobre ella acaba con el mozo y coge la llave no podía ser tan fácil no podía ser tan fácil ¿qué le meto yo al aránido? pues con una bola de cañón que le va a encantar hay que cambiar hay que cambiar la que salía en un momento a ver la llave de oro de Ankh Más Joder Qué asco me dan los suicidas De verdad, qué asco les tengo Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Ahí había un corazón Metralladora, eso es Quizá más rápida está A ver, esto tiene pinta de ser una encerrona Ah, no, pues no lo es Es desconfiado, soy la Virgen Venga, coge corazón, que no vale para nada Pero bueno Ah, sí, es el unma 100 ¿Y ahora? Pues sí, era una encerrona Qué cabrones, tío ¿Cómo iba a ser por eso? Joder Ya está Bueno Algo hemos hecho, ¿no? Vale Vale, 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 vale Por aquí viene, ¿verdad? Sí Por aquí No fui un cacho de estos, ¿eh? Es quieto, relaja ¿Toro? ¿Dónde? Vale, toro Tengo cuidado con los toros Vamos a traerlo para aquí A una esquina Me da la engaja que me viene De fauna 11 disparos Cuidado un poquito con el láser Eh, fuera Cohetes Creo que voy hasta arriba No, no sé Y un cobalo de cañón Más cohetes Más cohetes He oído un macho pero Parece que está todo tranquilo Tuchos Tío de vida que no puedo coger Ah, para analizar ¿Qué vas? Tebas, Karnak Santuario de Mutu La puerta está cerrada No tengo suficiente información Para abrir esta puerta Tendrás que volver más tarde Primero busca la estatua de oro de Amon Que está en el templo de Amon Situado al final del jardín Ankh Necesitaremos la estatua Para abrir la puerta de Lusors Seguro que te encantará Darte un baño bajo la luna Vale La estatua de oro de Amon Me hace falta Oye, ya hay uno subido En lo alto Toma Ahí hay blindaje Blindaje sí que me llevo Sí Aquí hay una puerta Que no he visto todavía Uff Esto tiene muy mala pinta Voy a hacer un guardado Perfecto Bueno Aquí se va a liar la de Cristo Venga Con la mala de cañón Por ejemplo A ver Me he caído saliendo Sabía yo Genial Estoy condenado Vale Bueno Bueno No se trata mal ¿No? Vale Al agua Nos damos un chapuzón no sé si me puedo poner yo para disparar en el agua la escompeta a ver algo bien ah, mireñas relajaos, eh, relajaos mira, balas de cañón genial, no tenía, o muy poquitas ahí va, ¿qué pasa ahí? mira, parece un pasaje bueno, ahora lo imploro vamos a terminar de ver por aquí eso que es munición del lanzamisiles por supuesto una mire de perlas vale tengo que ser no hay que preocuparse me hace gárgaras que bueno vamos a subir a coger un poquito vale, para abajo otra vez vale eh ya hay más condenadas bueno, pues parece que aquí no hay nada más a ver ese pasaje misterioso pasaje a ver no puede haber aquí una zona secreta muy bien, más la de cañón mira, 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 mira mira que bien me viene esto y esto también me viene fantástico y esto por supuesto que me viene bien nada más, ya voy a tope de todo bueno, aquí me dejo una reserva importante por si el problema más adelante eh subo arriba pirañas mira, pirañas mira, pirañas eh, por ahí, mira esos son malas de cañón pues, no sé vosotros pero yo me las cojo vaya bueno, 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 bueno a ver qué nos dice analizar Tebas, Karnak, Santuario de Amón la entrada del Santuario de Amón está sellada no puedes seguir por aquí no hay manera de abrir la puerta por otro lado no hay duda de que necesitamos la Estatua de Oro tiene que haber otra manera de entrar Sam, tienes que encontrar otra entrada bueno estamos llegando a la media horita más o menos venga, vamos a seguir un pelín más y ya despedimos el capítulo la vez que este iba a ser largo 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 para pirañas a ver dónde está casquillas casquillas no bueno, pues y blindaje que me va a venir muy bien por cierto estupendo pues mira esto que es una sala tranquila me parece que está todo muy calmado me parece un buen punto para despedir el capítulo yo lo que voy a hacer es un guardado automático y continuamos a partir de aquí el próximo capítulo de Serif Sam ya sabéis el primer encuentro estamos en Carnac Tebas Carnac ¿vale? ya sabéis primera parte habrá una segunda parte para que no sea demasiado largo el vídeo nada más amigos os mando un saludo seguimos el próximo día cuidaos